No me lo puedo creer que esté sucediendo ¿Preparados? Salimos a volar En una misma nave Perdimos la señal Fue demasiado tarde Yo quería estar ahí ¡Rabiosas! Entrar en tus planes Quise todo contigo Te bajaste a la monta En un puñado de estrellas Y llegó la oscuridad De tu alegría De tu alegría De tu alegría De tu alegría ¡Rabiosas! 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 Yo me quedé Trabando Dime amor ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Quise todo contigo ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Pero poco Subiendo tonos Buscando mi lugar ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Ahora sé que estoy Tan lejos Amor Ya tú me dirías de mí No dejaste caer Yo me quedé Trabando Dime amor ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Subiese todo contigo 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh